Como se queda tu aroma en mi piel Es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel cubre en mi cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mi y me enciendo y me quemas cuando tu me amas Tu piel y toda tu es un sueño solo lo que anhelo Así me calmas tu y me lleno otra vez de deseo de ti Como se queda tu aroma en mi piel Como queme ese fuego que me hace alber Como se queda ese recuerdo en mi Es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel se funde en mi cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mi y me enciendo y me quemas cuando tu me amas Tu piel y toda tu es un sueño solo lo que anhelo Así me calmas tu y me lleno otra vez de deseo de ti Como se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas Quimarte yo deseo que enciendas el toque de electricidad Como se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas Todo esto es para ti mi amor, amada mía Como se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas ¿Qué será esa magia que provoca? Me he preguntado día a día ¿Qué se queda? Y pienso no abandonar esta gran sensación Como se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas En las líneas de tu cuerpo hay una esencia que me hace amarte más Como se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas Sienta factura de difundir caricias en tu regazo Como se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas Apóyate en mi piel y verás como se queda Música 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 Juntos viven tú y él que estás tan sola En tus ojos se te ve y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir que eres mía Música ¿Qué puedes conseguir si tú me tienes? Música ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Música Sé que tienes y le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorre tu piel y muere en silencio Música Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de cambios y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quien no amarás Es tu derecho Música Música ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Música Sé que tienes y le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devora tu piel y muere en silencio Música Basta de vivir doble vida Música Basta de negarle que eres mía Música Deja de esconder que estás muriendo Música Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Música Basta de engañar doble vida Música Basta ya de engaños y mentiras Música Música Basta de vivir doble vida Música Basta ya Música Basta de vivir doble vida Música Sé que mi espalda no da tu cuerpo Pero no sabes que todo lo que está en mí está muriendo Música Música Basta de engañar doble vida 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 Basta de engañar doble vida Música Basta de engañar doble vida 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 Música Basta de engañar doble vida Toma de vivir, doble vida Mira tus ojos por Dios, nuevamente están llorando Nunca el refugio en mi pecho Toma de vivir, doble vida Denuces mis sentimientos, sabes que este amor está cayendo, está cayendo Toma de vivir, doble vida ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte que no quieres? Basta de vivir, doble vida Basta de vivir, doble vida Basta, basta, basta Basta, hasta, basta Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio su amor con mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras que no vale la pena insistir Que no debes confundir un simple amor de amistad Que yo te entregué con toda sinceridad Si supieras que ella es la razón de mi existir Que ella es mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Y supieras cuántas veces Y supieras cuántas veces Yo quiero que tú seas mía La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mío Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un parque a mi existencia Molaría el calor de tu presencia Te entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en tus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un parque a mi existencia No darías No darías el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía No, 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 no. Cuanto lloraría por tenerte Si tú fueras mía Hasta el fin del universo encontraría si tú fueras mía Yo lloraría por tenerte si tú fueras mía Ilusión, fantasía, sin mentiras que tú añoraría Yo lloraría por tenerte si tú fueras mía Quiero que tú entiendas que jamás pienso herirte que te amo ¡Ay! ¡Cómo te quiero ver! ¡No hay dos! Yo lloraría por tenerte si tú fueras mía No te imaginas cómo te amaría Amaría por tenerte si tú fueras mía Te aplicaría los momentos dulces de tu piel cada mañana Amaría por tenerte si tú fueras mía Tómame en tus brazos, embriágame de amor y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar mi amada, que no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo, abrígame, suélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla, hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un agujón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor, quédate mi refugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, abrígame, suélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Pon a sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala, arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un agujón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla, por favor Pon tu amor Acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla, por favor Pon tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla, por favor Pon tu amor Dígame que tengo frío Anda, dame tu calor, dame tu amor Hazme olvidarla, por favor Pon tu amor Es que yo siento que sabes valorar Porque es amor verdadero Hazme olvidarla, por favor Pon tu amor Dame un beso sin fin Lléname de ti Hazme olvidarla, por favor Hazme olvidarla, por favor Pon tu amor Suélame, libérame, amándome Con deseos irrevocables Hazme olvidarla, por favor Pon tu amor Y con tus actos Desprenda de mi lesencia de aquella mujer Hazme olvidarla, por favor Pon tu amor Amor, 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 amor Yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla, por favor Pon tu amor Hoy te agradezco El calor que has brindado en mí Hazme olvidarla, por favor Pon tu amor Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado No puedes decir que te olvidé Cuidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Estrimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado, enamorado de ti Ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no sé por qué este castigo que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti, desesperado de mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebí el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti, desesperado de ti Enamorado estoy de ti, ilusionado Extraño esos deseos inquietantes que rugen en mi corazón Amorado, estoy de ti ilusionado Amor, si me dejas hablar, no seré capaz de sobrevivir Amorado, estoy de ti ilusionado Es que quiero hacerte el amor conmigo Amor, si mi amor Amor, estoy de ti ilusionado Es que tú me acostumbraste a enriagarme con tu amor Amor, enamorado, estoy de ti ilusionado Amor, enamorado, estoy de ti De ti amor, de ti, de ti Amor, enamorado, estoy de ti ilusionado Por eso estoy aquí Buscando tus caricias que me dan vida Música Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos He sentado en el suelo A escucharte hablar Y como un niño emocionado Y como me va Me preguntas Si he cambiado Si hubieras que el tiempo Ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón Mi corazón Qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas Comprove yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que he dejo de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Música ¿Cómo me va? Me preguntas Si he cambiado Música Si supieras que el tiempo Y la distancia no ha podido cambiar Mi corazón Qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas Que obtuve yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Me gusta mucho has podido sentir Las cosas que sentía Estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Música 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 Esa que tú ves por ahí Que hoy tú llamas Música 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 Por falta de madurez y me preguntas ¿Por qué la conozco bien? Y es que no sabes que esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final nada se encontrará Esa Esa Que ahora odiarás Se alegró de mí Por no poderte amar Y me dijo como amiga Buscar a alguien como tú Que me diera el amor Que no me pudo dar Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada de él se encontrará Esa Esa Buscando a alguien a quien amar Si una vez tuve ilusión Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Si la ves por ahí No, no la busques así Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Porque esa que tú llamas Mujer te va a vivir Yo la mentí Si Esa que tú ves ahí No te equivoques Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Me dijo como amiga Que buscar a alguien como tú Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Que me diera el amor Que no me pudo dar Y así se pone su vestido viejo Buscando a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Va por ahí Va por ahí Música Buscando Música Pintiendo a quien amar Me diera como tú Y su mirada sensual Va por ahí Música Pintiendo a quien amar Música Pero sin temer ¿A quién amar? ¿A quién amar? No es casualidad que tú y yo nos encontremos, no es casual, todos buscamos eso. Eso, eso, eso. Es difícil ver e imaginar nuestros deseos, es difícil saber lo que queremos. Eso, eso. Cuando te acercas yo me estremezco, tus labios tiendan, yo te deseo y entre tus brazos me siento en medio de un incendio. Siempre cada encuentro, harás el primero, se desata el fuego que estaba preso en mi corazón. Y entre besos y besos, me atento a tu cuerpo y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma. No es casualidad que tú y yo nos encontremos, no es casual, todos buscamos eso. Eso, eso, eso. Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo, yo no sé de ti me he vuelto adicto. Eso, eso, eso. Cuando te acercas yo me estremezco, tus labios tiendan, yo te deseo y entre tus brazos me siento en medio de un incendio. Siempre cada encuentro, harás el primero, se desata el fuego que estaba preso en mi corazón. Y entre besos y besos, me atento a tu cuerpo y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma. Cada encuentro parece el primero, se desata el fuego sin ropa, lo nuestro es tan extrovertido. Cada encuentro parece el primero, una caja nena, de sorpresas somos tú y yo. Cada encuentro parece el primero. De ondulantes posiciones, todo es nuevo en el amor. Cada encuentro parece el primero. Hoy sí dimos en el momento oportuno, cuando terminamos. Cada encuentro parece el primero. Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel. Si enciende el fuego. Alonso. 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 Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres fría Llenamos el vacío Y otros nos llenan De felicidad Cierra la ventana Para que nos vean Nadie sabrá Que tú eres fría Tu cuerpo y mi cuerpo Entregando pasiones En la oscuridad Nadie sabrá Que tú eres fría Solo tú y yo Encontramos el amor Con tanta afinidad Nadie sabrá Que tú eres fría Y cuando marchas Tu perfume Se conserva De mi amor Nadie sabrá Me he dicho todo Veamos tu nombre 1989 Recuerdo un día En mi auto Y yo Observo aquel rincón Donde nosotras pasamos Tantos y tantos momentos Tan felices Lamentablemente Y yo voy a tratar Con tus dudas Que mala suerte En la oscuridad De aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician Cada día se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como ellos Así también Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Cobardes Nos supimos salvar Nuestro amor Lo dejamos morir Por temor Fuimos amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Es increíble de ver Me he preguntado Una y otra vez ¿Por qué nos supimos salvar Nuestro náufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra De nosotros Porque la gente Se mete en todo Según decían Eras mi niña Yo un caminante De mala vida Al principio Toda esa historia Nos divertía Mas poco a poco Vendió la intriga Amantes Amantes No supimos salvar Nuestro amor No dejamos morir Por temor Fuimos amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Tú y yo otra vez Y yo otra vez Amantes Cobardes Nos supimos salvar Nuestro amor No dejamos morir Por temor Fuimos amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Para comenzar Tú y yo otra vez Amantes Cobardes Donde hubo tanto amor Tanta esperanza Para continuar Amantes Cobardes Y caminamos dos veredas Tan distintas Sin felicidad Música Amantes Cobardes ¿Qué te pasa? Estás llorando Le pregunto yo al espejo Amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Tú y yo otra vez Seríamos felices Tú y yo Pues No te llevas esperanzas Por favor No te llevas esperanzas No te llevas esperanzas No te llevas esperanzas Mírame, no sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones, todo mi corazón Háblame, quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías ni mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di, no supiste Desvalorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di, no supiste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Detente, no, no llores más Pues no voy a creerte Lo hiciste tantas veces y me engañaste No voy a volver A caer de nuevo en tu trampa Como me pasó ayer Tanto amor que te di, no supiste Desvalorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di, tú vistes Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Tanto amor que te di, no supiste No supiste valorar el amor que te di Tú me tienes tan herido Confundiendo mi cariño Tanto amor que te di, yo no entiendo Porque tú heriste mis sentimientos Cuando mi corazón te hacía tan feliz Tanto amor que te di, basta ya No quiero hipocresías No quiero más mentiras Que mi alma muere en vida Tanto amor que te di, sí, sí, tú dices Que me quieres, acabemos de una vez Porque me siento tan indignado Tanto amor que te di, tú sabes cuantas veces yo te di Mi amor y mi amor y mi cariño Y entregado todo y tú y tú Tú has jugado conmigo Tanto amor que te di, por favor yo te lo pido No trates de volver a revivir aquel pasado marchitado Tanto amor que te di, yo no te perdonaré Perdónaré esas cosas que me hiciste Porque me hiciste sufrir Tanto amor que te di Arruinaste esas ilusiones sin compasión Destruyendo mi vida y sin razón No hace falta besarte para probar tu boca Sé que es como la fruta prohibida, jugosa No hace falta abrazarte para sentir tu cuerpo Sé que es como la seda más pura, más tersa No hace falta que hables para saber que piensas No hace falta tocarte para saber que quemas Esa forma que tienes de hablar con los ojos Siempre provocando, siempre provocando Tienes el misterio que a mí me enloquece Y aunque no lo digas no Sabes que me tienes y te gusta verme así Porque te diviertes Porque te diviertes No hace falta un milagro para que seas mía Solo que me conozcas y tú lo decidas No hace falta no No hace falta que hables para saber que piensas No hace falta tocarte para saber que quemas Esa forma que tienes de hablar con los ojos Siempre provocando, sí, siempre provocando Tienes el misterio que a mí me enloquece Y aunque no lo digas no Sabes que me tienes y te gusta verme así Porque te diviertes Porque te diviertes Con tus ojos provocando Sin renos Llévate mi vida Sin nada que te detenga Esa forma que tienes de hablar Con tus ojos provocando Siempre provocando Con tu mirada sensual Así me gusta Así me gusta Sin mirarte me siento Atrapado Esa forma que tienes de hablar Con tus ojos provocando Que tú tienes la maría que me hace recuperar Las narices que deseo Provocando, mi vida siempre andas tú Provocando Y te divierte al seducirme con tus encantos Provocando mi vida siempre andas tú, provocando Tú, tú, caminar me tienes alasquiciado Provocando mi vida siempre andas tú, provocando Hechicera del amor me tienes enruado Provocando mi vida siempre andas tú, provocando Provocando todo lo que quieres tú, es tenerme a tu lado Lo sabes bien Es la primera vez que lloro así por ti Puedes decir nomás que ya terminó Lo sé, se te acabó el amor Antes de partir, devuélveme la fe Devuélveme la piel que en tu piel invertí Valor para poder seguir Devuélveme las caricias que yo te enseñé El sudor que en tu cuerpo dejé El amor que en tu boca gasté Devuélveme la piel, devuélveme la piel, devuélveme las caricias que yo te enseñé Devuélveme la piel, 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 devuélveme Si tienes que partir antes devuélveme la fe Devuélveme Para así poder algún día amar a otra mujer Devuélveme Tantos mares desbordados en tu ser Devuélveme Fantasías recorridas en mi yade Devuélveme Acuérdate amor como lo disfrutaste Devuélveme De tantas maneras yo te enseñe que lo sabes muy bien Devuélveme No quiero que compartas lo mío con nadie Devuélveme La ternura que tu cuerpo derroche Devuélveme Y a plenitud a ti yo me entregué Devuélveme Lo seduciste y hoy mis ojos no lo entienden Devuélveme Devuélveme Yo quiero ser tuyo otra vez Devuélveme Quiero ver contigo el amanecer Devuélveme Para ver si logro conquistarte Devuélveme Y tenerte por siempre toda la vida A presionarte que seas mía Devuélveme Aunque sea un instante no me puedes comprender Devuélveme Por favor No te lleves lo mío No te lleves lo mío Tu cuerpo es como se da Y de tanto quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti me he vuelto loco En esta locura Que me hace tan lloroso Me vuelvo fiela Cuando te miras Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa Dejando la ropa rodar por el suelo Comernos a besos Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será Dejando la ropa Dejando la ropa Dejando la ropa Me vuelvo fiera cuando te miras y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho, amarte sin freno Dejando la ropa rotar por el suelo, ponernos a besos Si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, te será enamorada ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, si es contigo, donde nacen mis ansias, donde vivo y donde muero ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vigor ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, ay, no he podido imaginarme que fueras tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, fiel compañera, no sé qué haría si te perdiera, merecería Mi amor Que suave tu piel ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, nadie puede reemplazar esas cosas maravillosas que producen tu cuerpo al quemarme ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, si es tu cuerpo de zeta, me ha vuelto tan exótico ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será, necesito a quien mi rededor, sin tu calor, mi vida no es nada ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? de seda, deja que mis manos se deslicen por tu cuerpo de seda. Mi amor, ¿por qué no intentamos arreglar lo nuestro? Mi amor, si es cuestión de tiempo ha pasado el tiempo. Si damos paso a la razón de reencontrar lo nuestro, verás que todo fue un error. Mi amor, sé que estás perdida en aquel pasado. Mi amor, dame el timón de tu barca a la deriva. Quiero que confíes en mí, porque siempre te he amado. Dame un abrazo y ven conmigo. Quiero recuperarte, no importa lo que tenga que luchar. Quiero recuperarte, para vivir contigo hasta el final. Quiero recuperarte, cuando el amor intente escapar. Quiero recuperarte y demostrarte que todo cambiará, que nada será igual. Mi amor, quiero que comprendas que estaré a tu lado. Mi amor, cuando estés herida, cierre tu refugio. Para que sepas que este amor, nunca se ha perdido. Quiero recuperarte, no importa lo que tenga que luchar. Quiero recuperarte, para vivir contigo hasta el final. Quiero recuperarte, cuando el amor intente escapar. Quiero recuperarte y demostrarte que todo cambiará. Quiero recuperarte, que nada será igual. Quiero recuperarte, yo quiero que comprendas que fue todo un error. Quiero recuperarte, no, no podrás escapar así porque así. Quiero recuperarte, ven, 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 quédate a mi lado. Quiero recuperarte, que salvaré este amor, de lo pasado, pasado. Quiero recuperarte, quiero que comprendas que nada sea perdido. Quiero recuperarte, si estás llorando, lloro contigo. Quiero recuperarte, si estás perdida, yo seré tu camino. Quiero recuperarte, que al final este amor será tu refugio. Quiero recuperarte, si estás llorando, lloro contigo. Quiero recuperarte, si estás llorando, lloro contigo. Quiero recuperarte, yo quiero abrazarte, mi madre besarte y decirte. Quiero recuperarte, no tengas miedo. Desde mi lado, quiero recuperarte Te cuidaré por siempre, porque te amo Quiero recuperarte Aunque la nieve de los años no se esté cayendo ya Quiero recuperarte Estaré contigo hasta que tu vida se haya en tu destino Quiero recuperarte Y de rodillas te diré con mucho amor Quiero recuperarte Quiero recuperarte De tal manera mi vida Quiero Que te sientas segura Con mi fiel compañía Quiero recuperarte Cuando te sientas caída Quiero Déjame tomar el timón De tu parte a la deriva Quiero recuperarte Cuando te ame mujer Quiero Quiero que tu corazón Esté lleno de cariño Quiero recuperarte Eso es todo lo que quiero Para ti ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué? ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué me rechazaste? Y amarte siempre, y amarte hoy como ayer, más allá de la muerte He vuelto, vuelto a ser sincero He vuelto, después de tanto tiempo, con la esperanza que volvieras a mi lado Y me quedé desconcertado, después de tanto tiempo, me sentí tan desotado De detenerse en otros brazos No uses esa vengala Uy A huir He vuelto, después de tanto tiempo, que me siento con la sensación de amarte siempre Hoy como ayer He vuelto, después de tanto tiempo, dispuesto a ser sincero Y a cambiarlo todo, por el amor He vuelto, he vuelto He vuelto Si te digo mi vida, no lo entenderás Porque nunca te pude, porque nunca te pude llamar de esa forma Si te digo mi amor, tú jamás lo creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Amor Porque yo nunca fui cariñoso contigo Como era Contigo Pero no sé, pero Dios Se sé muy bien que parterte no es casualidad Que es culpable de todo Ya sé que soy yo Culpable de todo, culpable para mí Únicamente padre, padre de amor Líbrame de este castigo, por favor te necesito Únicamente padre, padre de amor Déjame probarte que he cambiado, que soy un hombre nuevo Mami Venga aquí, muchacha, venga aquí para mí Así Únicamente un padre, un padre de amor Reconozco que me equivoqué, venga dame tu perdón Culpable de todo Culpable, culpable Culpable para ti Culpable, culpable de amor Por no regalar tu amor Culpable, culpable de gasolina Me dediqué a perderte Culpable, culpable de amor Culpable, culpable de amor Me dices que ya no hay nada que hablar, cuánto te quiero Ahora que te vas, yo vivo en infierno Ahora que te vas, ahora que te vas, ahora que te vas Te juro lo siento Ahora que te vas, ahora que te vas Ahora que te vas, te juro lo siento Y me contaron que ahora, en ríe ya no lloraba Y me contaron que ahora, estás sintiendo sola Y me contaron que tú, andas triste como yo Y me contaron que tú, estás sufriendo igual que yo Tengo la necesidad de que quiero perderte Aunque no hay nada que hablar, no quiero perderte Aunque decidimos terminar, te juro que te extraño Y me contaron que ahora, en ríe ya no lloraba Ahora que te vas, ahora que te vas Ahora que te vas, ahora que te vas Te juro lo siento Mami Ahora que te vas, ahora que te vas, cuando te vas Hoy en la mi casa, cuando te vas, cuando te vas Cuando te vas, cuando te vas, mi amor Te juro lo siento Y me contaron que ahora, y me contaron que Si supieras cómo me siento Te duro lo siento Cada vez que yo te pienso Inima de la locura Está grande el sentimiento Que me inunda la ternura En que tu sueño despierto Es una tarde, una aventura Todo el tiempo te deseo Tu religión más pura Y es que tú te has convertido Simplemente en mi mayor necesidad Y si he estado amor ausente A mí me falta el aire para respirar Está grande lo que siento El corazón se desnuda Con solo una mirada tuya Puedo tocar el cielo Es tan grande el sentimiento Que ya no me cabe duda Que eres la estrella de mis sueños Como un lugar Yo me quedo sin aliento Recorriendo tu cintura Descubriendo tus secretos Yo me embriego en tu dulzura Y es que el tiempo se le tuvo Empezó a brillar la luna Cuando descubrí contigo Que tu amor es mi fortuna Y es que tú te has convertido Simplemente en mi mayor necesidad Y si está tu amor ausente Y si está tu amor ausente A mí me falta el aire para respirar Es tan grande lo que siento El corazón se desnuda Con solo una mirada tuya Y puedo tocar el cielo Es tan grande el sentimiento Que ya no me cabe duda Eres la estrella de mis sueños Como tu ninguna Hoy quiero gritarle al mundo Es toda mi locura Es tu camino y de este corazón Nena Muchacha Como tú No hay ninguna En mi corazón Como tú Como tú No hay ninguna En mi corazón Como tú Que has hecho con mi vida Que me tienes Sincontizado Con tu virtud Como tú No hay ninguna En mi corazón Como tú Recorro tu cintura Y me pierdo por tu cuerpo Juntas gotas Eso por lobo Juntos Como tú Chica Ninguna Como tú Como tú Qué lindo Cuando estoy a tu lado Como tú No hay ninguna En mi corazón Como tú Y por mil vueltas En el mundo Sé que no hallaré Un amor Como el tuyo Como tú No hay ninguna En mi corazón Cuando me britan tus besos Me siento tan atrapado Y eso está bien Como tú Como tú Ninguna Como tú Y eso está bien Y eso está bien Y eso está bien Como tú Como tú Ninguna Corazón, a través de esta canción Te quiero decir, lo que siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador ya no tienes interés No fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza De tu desaparición No puedo asimilar Y si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón No puedo asimilar No puedo asimilar Me haré pasar por un hombre normal No puedo asimilar No puedo asimilar No puedo asimilar No puedo asimilar Aunque no sea verdad Si mañana no me ves No puedo asimilar Yo ya fui tu prioridad Y te veo pasar Sé que nunca nada va a cambiar Sé que nunca nada pasará Chica Si supieras ¿Cómo te quiero? De tu amor ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Porque aún vivo por ti Inciendado De tal manera Sé que nada pasará Si me ves con tanta pena Ayana no me ves Vete loco soñador, lo sé Sé que nada pasará Se nunca va a cambiar, sé si para ti tu mirada No me ves Tengo la esperanza de que me fuera un día a ver A mí Amor, olvida mi pasado Olvida aquel amargo Que tuvimos a veces Amor, olvida aquella historia De eso no hay memoria Olvida y vuelve Y a veces Siento tanta pena Siento tanto miedo Que me oculto a veces Y no cuento mi historia Y no cuento mi historia muchas veces Porque la gente Porque la gente siempre miente No le digo a nadie No le digo a nadie Le digo a mi ángel Y me consuela Y me quita el miedo Y a veces Siento tanta pena Siento tanto miedo Que me oculto a veces Y no cuento mi historia Ya no le digo a nadie Ya no le digo a nadie Le digo a mi ángel Que me consuela Y me quita el miedo ¿Dónde están las amistades de nosotros? ¿Dónde están las amistades de nosotros? ¿Dónde se han ido? Y a veces Siento tanto miedo De volverme a enamorar Y ver tanta hipocresía A mi alrededor Y a veces Siento tanto miedo Y yo confío en mi ángel Que me quita el temor Y me devuelve el amor Recuerdos Antes de ir Nos abrazábamos en la orilla de la cama Y te subes Sí De despedida Y te fuiste Y a veces Siento tanto miedo Amor, no olvidas que el pasado Lo que pasó Ya pasó Y a veces Siento tanto miedo Y que sigamos adelante Y que no sea delirante La entrega de mi corazón Mami ¿Qué pasó? Ya pasó Vuelve Espera Y a veces Yo siento tanto miedo De enamorarte a veces Y no cuento mi historia Solo día ni le hablo Y me quita el temor De volver a amar Y esperar por ti Si, sé que tienes otro amor Voy pagando ya mi error Con el precio Con el precio de tu ausencia Con el precio de tu ausencia Amor Fue mi culpa Ya no sé Otra vez me equivoqué Te alejaste y no sé qué hacer Me levanto y ya no estás Y me pierdo Y me pierdo Del abismo De mi triste soledad Me reclama el corazón Fue mi culpa Fue mi error Y ahora tengo que aceptar Esta horrible decisión Yo supe amarte De la forma en que tú merecías Yo supe darte el corazón Cuando yo no me lo quería Ahora tengo que aceptar La realidad Que te estás con otro Y a mi lado Y al por un te volverás No, 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 no No, 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 no Si, que te busque otra vez, es muy tarde ya lo hice Se refierce sin tu amor seguiré, estoy pagando mi traición Tu nacido y mi dolor, consume por tu empleo Me levanto y ya no hay paz, y me pierdo en el abismo De mi triste soledad, te reclama el corazón Fue mi culpa, fue mi error, y ahora tengo que aceptar Esta horrible decisión, no supe amarte De la forma en que tu merecías, no supe darte corazón Cuando tu me lo pedías, ahora tengo que aceptar De pensar con otro, hay a mi lado, que por nunca volverás Quiso llamarte, de la forma en que tu merecías Estoy pagando mi traición, como pude amarte al vos No supe amarte, de la forma en que tu merecías Sé que no merezco que puedas conmigo, solo dame tu perdón No supe amarte, de la forma en que tu merecías Y en las noches le digo a mi almohada Que me haces falta, que me haces faltar Quiso llamarte, de la forma en que tu merecías No supo llamarte, de la forma en que tu merecías No supo llamarte, que me haces faltar Que me haces faltar, que me haces faltar Y en la forma en que tu merecías Solo te quiero decir Que me recordarás Cuando pienses en mi amor Yo sé que llorarás Sabes bien que no le amas Tú sabes cuánto me extrañas Y cuando le das como a mí Me piensas en tu cama Solo te quiero pedir Que no mires hacia atrás Si decides de negarme No vayas a fallar Aléjame de tu mente Si tu amor está presente No mereces que lo engañes No vuelvas a buscarme Hoy Jure que no iba a llorar por ti No sabes lo que es amar Hoy Te saqué del corazón Cuando vete a esconder Y olvídate de mí Hoy Hoy Jure que no iba a llorar por ti Prohibido recordarte Hoy Quieres engañarlo igual Como hiciste conmigo Como hiciste conmigo Déjame ser feliz Ya no te quiero Ya no te quiero Jure que no iba a llorar por ti ¿Cómo pudiste matar esos sentimientos que yo sentía por ti? Así porque sí Jure que no iba a llorar por ti Ya verás que esta vez seré bien fuerte Voy a olvidarte de ti Yo voy a mí Jure que no iba a llorar otra vez por ti Vuelve Vuelve El año y te espera De nuevo amor ya renaceré en mí Aquí dentro de mi corazón Jure que no iba a llorar otra vez por ti Vuelve Basta ya No quiero una doble vida Que pretendes jugar aquí Jure que no iba a llorar otra vez por ti No quiero que tú sigas buscándome Tenis vida Así no se puede vivir Jure que no iba a llorar otra vez por ti Quédese engañado como hiciste conmigo Anda no vuelvas y sé feliz Mira nena A seguir Hasta allá Que yo te deseo de verdad Suerte Y me decías Que yo era en tus días Yo soy brillante Lo más importante Que no existí Y me hablabas de las cosas que en tu alma Te hacían sentir cuando te entregabas Yo solo creyendo en ti No es muy fácil hoy mirar Tu rostro y pensar Que una vez fuiste tanto y tanto Dentro de mí No es muy fácil no es muy fácil hoy creer Que fue falsa traición Que tú decías, sentía y vivía En tu corazón Que loco soñador Pobre tonto en el amor Pobre tonto en el amor Trabas caricias que eran mentiras Mientras yo te daba hasta la vida Creyendo hacerte feliz Fui un tonto en el amor Caí en la trampa de tu hipocresía Mientras yo solo esperaba el día Para estar junto a ti Y me hablabas de las cosas que en tu vida Y me decías Que yo era en tu vida Que todo el tiempo Siempre pensaba Solo en mí ¿Cómo pudiste Es engañar Mi sentimiento Y no me entregabas Sin esperar nada A todo lo mejor de mí No es muy fácil hoy mirar Tu rostro y pensar Tú me ves Fuiste tanto y tanto Dentro de mí No es muy fácil hoy creer Que fue falsa traición Que tú decías, sentía y vivía En tu corazón Que loco soñador Pobre tonto en el amor Te dabas cariño Que eran mentiras Mientras yo te dabas de la vida Creyendo hacerte feliz Fui un tonto en el amor Caí en la trampa de tu hipocresía Mientras yo solo esperaba el día Para estar junto a ti Fui un tonto en el amor Pobre tonto en el amor Pobre tonto en el amor Caí en la trampa de tu hipocresía Pobre tonto en el amor Y me decías que yo en tu vida Brillaba en tu interior Pobre tonto en el amor Pura mentira No tienes corazón No tienes corazón Pobre tonto en el amor Cuando me amabas Que no era cierto El amor que me tenías Pobre tonto en el amor Pobre tonto en el amor No puedo creer que esto sea cierto Pobre tonto en el amor Que me sienta vacío Y sin aliento Pobre tonto en el amor Jugaste, jugaste, jugaste Con mis sentimientos Pobre tonto en el amor Y me encuentro perdido Buscando nuevos caminos Pobre tonto en el amor Pobre tonto en el amor Pobre tonto en el amor A veces que fuiste tanto, tanto, tanto en mi vida Tonto en el amor Y me diera la espalda Cuando más yo te quería Pobre tonto en el amor Sabes que me entregué sin decirte nada Pobre tonto en el amor Que ahora llores mi almohada Pobre tonto en el amor 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video